Y entre esos amigos apareció un predilecto amigo que es Fernando Tenaza González Y Fernando Tenaza González escribió esta canción que se llama Puerto de Montevideo Y que espero no faltarle tanto el respeto con la letra Gotas de lluvia tocan la rambla, bailan las olas sin perder la calma Costas de espuma dibujan los sueños de los charruas por ser sus propios dueños Un puerto se abre hacia América del Sur y los esclavos desembarcan su cruz Montevideo con su brisa colonial trae el recuerdo de migrantes de su Europa natal Vientos del Sur Vientos del Sur Vientos del Sur Vientos del Sur Olas pintadas por el sedimento albergan pescadores casitas sin cemento Vientos del Sur Y ahora la bahía es lo último que se ve en la despedida gaviotas no creen Cuando un amigo del puerto se va hacia otro lugar donde es solo Solo un emigrante más Vientos del Sur Vientos del Sur Vientos 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 Un barco hundido que marca la historia Para unos derrota y para otros victoria Un faro, un niño, un viejo pescando Y orejas a su dueño, lo sigue buscando Lo sigue buscando Vientos del sur, vientos ¿Dónde va su oreja? Vientos del sur ¿Dónde va su oreja? Vientos del sur